La Comisión del Hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús, que aloja en estos momentos a alrededor de 22 niños con distintas situaciones problemáticas, están cuidados, amparados en el hogar, necesitan realizar obras. Por ello han decidido presentar un show bailable con el propósito de recaudar fondos e invertirlos en mejoras para el hogar. Sobre este tema dialogamos con el presidente de la Comisión, Eugenio Yuderque. Sí, en el hogar de niños vimos la necesidad de hacer pozo negro y cámaras sépticas nuevas, porque está colapsado lo que tenemos en el lugar que está establecido, ¿no es cierto? Y bueno, eso nos implica una erogación de unos 70, 80 mil pesos, porque hay que trasladar hacia el otro lado del edificio el pozo negro por un lado y también dos cámaras sépticas nuevas y también reparaciones sanitarios, y eso es muy importante encararlo porque atenta a la salud de los niños la otra parte, ¿no? Y entonces a raíz de eso se nos ocurrió hacer un baile, vamos a decir, a beneficio, que lo queremos hacer para el sábado 2 de diciembre en el Club de Gimnasia, con el baile con la orquesta de los hermanos Scherer. Con la gran suerte de que el Club de Gimnasia también tiene un, vamos a decir, un gesto muy solidario y nos ofrece el salón, la cantina, todos, sin costo alguno. Así que entonces el beneficio puede ser mayor. Así que estamos trabajando en eso y estamos trabajando también al mismo tiempo en un bono colaboración, que vendemos a 100 pesos número con 30 premios y ese bono también se va a hacer el sorteo esa misma noche del baile a la medianoche, el sábado 2 de diciembre a las 24 horas sería. Creo que va a ser un precio módico porque no es un show de bandas, sino que va a ser con ellos y posiblemente con un grupo que se ofreció voluntariamente y gratuitamente, que son el grupo Abaretá, que estarían acompañando a los Scherer. Pero la entrada va a ser menos de 100 pesos, ¿no es cierto? En cierta manera, bueno, nosotros en ese sentido nos sentimos satisfechos de poder cumplir esos objetivos porque los estatutos originalmente hablan de niños de 0 a 12 años. Y en los últimos años se distorsionó eso porque tenemos adolescentes y tenemos jóvenes y eso complica un poco el funcionamiento. Así que por ahí pedimos, ¿no es cierto?, la comprensión de nuestras autoridades porque estamos tratando de revertir nuevamente a eso y llegar a lo que realmente originalmente debe ser porque tenemos un grupo de niños, después un grupo de adolescentes y jóvenes que es otro grupo que tiene otra problemática y encima tenemos un grupo de niños con discapacidades especiales. Así que son tres grupos, por ejemplo, 22 en total, que no es la cantidad en sí, sino la estereogonidad del grupo que tenemos que atender, que más que nada no para la comisión directiva, pero a las señoras que son madres sustitutas que trabajan ahí se les complica.